Por redes sociales circula el video del avistamiento del oso de anteojos en la encarnación Camino hacia el Maravillo. ¿El por qué? Posiblemente buscando alimento cerca de esta zona. Urrao como tal es la zona de bosques, digamos de todos los occidentes de Antioquia es de las mayores, existe mucha fauna silvestre de alto valor de importancia, lo ideal es que se creen los corredores ecológicos para este tipo de animales que también existen otras especies como son el venado, como son la guagua, como también los felinos. Los corredores ecológicos mencionados anteriormente son aquellos grandes espacios de áreas boscosas que requieren las diferentes especies para sobrevivir. La propuesta es que la comunidad lo ahuyente de tal forma que no haya ningún daño para la comunidad ni para el mismo animal que es una especie en vía de extinción. Lo importante es que los cazadores no se hagan presente, que tomen conciencia que la caza a la carga de los animales es una forma de perder un valor patrimonial muy grande para el municipio. Gran parte de la fauna silvestre se encuentra en vía de extinción, lo que quiere decir que este tipo de avistamientos son escasos. Acatemos las recomendaciones, evitemos lastimar estas especies cuando se les observe y en caso tal de no saber cómo proceder, acudir a las entidades competentes como Corporaba para recibir asesoría necesaria y adecuada.